Ganaderos de la región Zacatlán-Chignahuapan participaron en un primer encuentro en el que coincidieron sobre la importancia de aplicar acciones de rescate al sector agropecuario y pecuario como base de la economía interna del país, evento que tuvo como sede el municipio de La Esfera. En este sentido, Jorge Peláez Cortés, coordinador regional del proyecto de ESClaudia, recibió cordialmente a representantes del sector agropecuario y demás invitados en el municipio de Chignahuapan, Puebla. Consideramos que es importante que vengan referentes nacionales a visitarnos a la región y hacer promoción de la continuidad de la Cuarta Transformación. Y quiero hacer uso de la voz para representar un poquito a todas las personas que nos acompañan. Lic. Armando Zavala, quiero pedirle de favor que por su conducto le haga llegar a la doctora Claudia y le haga saber que en la Sierra Norte estamos a favor de la Cuarta Transformación. Estamos a favor de que siga un proyecto de nación que hasta el momento y hasta el 2024 encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estamos a favor de los programas que benefician al campo, a favor de que no haya intermediarios, de que las organizaciones estén fuera y que los beneficiarios reciban directamente los apoyos de gobierno. Por su parte, Armando Zavala Toledo, integrante de la Coordinación Mexicana Ganadera, se pronunció a favor de Claudia Sheinbaum, de quien sostuvo es la persona ideal para encabezar el proyecto de continuación de la Cuarta Transformación, única en manifestar interés por los campesinos y ganaderos de México. Andamos ya varios meses recorriendo el país, haciendo eventos para llevar el nombre de la doctora Claudia, que ella es la mejor mujer que puede gobernar el país por su experiencia, por su lealtad, por su capacidad y por la entrega que tiene con el pueblo. El sector ganadero aquí necesita un poco de apoyo todavía, pero por eso cuando llegue la doctora, esos apoyos van a llegar porque últimamente creo que no han llegado como debe de ser. El compromiso que tengo es que la doctora Claudia llegue a ser presidenta, porque ella es la que puede apoyarnos a todos en general y llevar la misma transformación a todo el país.